Chocolaté Amor, con el cuerpo calentado y el mar O sea, lo que decirte que no me da Amor, amor, sabes a chocolate Sabes a chocolate, sí Pero te dejo, te quiero besar O sea, que no sé, que te quiero besar O sea, que no sé, que te quiero besar Amor, amor, sabes a chocolate Y solo quiero besar Y solo quiero besar Amor, amor, sabes a chocolate Sabes a chocolate, sí Pero te dejo, te quiero besar No pare la música de sonar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!